El candidato de la confluencia, Andrés del Río, ha valorado de forma muy positiva las propuestas que les han hecho llegar desde la Federación Vecinal FAPAX y ha manifestado el compromiso de implementarlas en el marco de un futuro gobierno de la ciudad. Del Río ha expresado además una coincidencia entre los postulados de su candidatura y las propuestas de la Federación Vecinal en asuntos como la mejora integral de los barrios, las infraestructuras, la movilidad, vivienda, mejora del medio ambiente, Sanidad, Educación, Seguridad Ciudadana, Empleo, Integración Social o Participación Ciudadana. Por otro lado, el candidato a la Alcaldía de Algeciras dedicaba una jornada electoral a la barriada de La Bajadilla en una nueva visita en la que ha departido con los vecinos sobre los múltiples problemas del barrio. El alcaldable de la confluencia de izquierdas lamenta los problemas del Colegio Campo de Gibraltar, entre otros aspectos, critica que tenga aulas agrietadas y con humedades por falta de mantenimiento y todo ello a pesar de los compromisos del Andaluz y de la Junta que acometieron obras en el centro pero que no culminaron el conjunto de los desperfectos. Del Río recogía igualmente la indignación ciudadana por la falta de un centro sanitario en el barrio, un hecho que afecta de forma especial a las personas mayores. Por último, Andrés Del Río reiteró el compromiso de su candidatura de implementar desde su acción de gobierno la puesta en marcha de un centro cívico en el inmueble municipal de la avenida de La Caña.